En esta lección de ajedrez te traemos Ataque Imperial Una de las partidas con las mejores combinaciones del Príncipe Dadean Que te va a encantar, disfruta Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien Aquí estamos con un nuevo video de Chestur Y en esta lección de ajedrez te traemos Ataque Imperial Una partida que quizás sea una de las mejores combinaciones del Príncipe Andrey Dadean de Mingrelia Aunque muchos dicen, como era príncipe, tenía recursos Le pagaba a los maestros para hacer partidas de ataque Donde obviamente él era el ganador, ¿no? Pero esta partida sale un libro muy reconocido del ajedrez Y sea o no un fake, es una partida que vale la pena ver por el ataque maravilloso de las blancas Y las negras las lleva un tal Bicheman Y esta partida se jugó en Sub-DD en 1892 en Georgia Y la partida entró en los terrenos del peón rey E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 El juego italiano, C50 Y el negro elige caballo F6, la defensa de los caballos Que es un esquema bien interesante para jugar con negras contra el C4 Por si acaso Y aquí el blanco juega D4, atacando el centro Atirma, compadre Después de caballo F6, otra alternativa que el módulo da como mejores D3, incluso caballo G5 Pero ya es un tema de gustos Y con el caballo G5 usted puede entrar en el ataque ligado frito eventualmente Pero bueno, en la partida el blanco juega D4 No se hace problema El blanco tiene la ventaja de salida Y eso el príncipe Dadian lo demuestra atacando el centro peón por peor Después de D4, otra opción para el negro sería jugar un D6 Manteniendo la tensión El tema que entrega un poquito de espacio el negro al blanco Después de D5, caballo B8, caballo C3 Y el blanco ganando tiempos de desarrollo que pueden ser ventajosos Alfil D7, alfil A3 Y después de C6, A4, evitando un B5 y poniendo tensión en el centro Y el blanco una mínima ventaja de apertura Pero es una cosa de gusto En general después de D4, la mayoría de la gente 99% de las veces juega es por D4 Y aquí el blanco tiene dos opciones interesantes En este momento la partida está en el juego escocés En el gambito escocés, la defensa retidúa C44 En este momento Aquí el blanco puede jugar E5 o enrocarse Si juega E5, entra en la variante de avance del gambito escocés Y si se enroca, entra en las líneas tradicionales del gambito escocés En la partida, el maestro Dadian juega enroque corto Pero parece ser que después de peón por peón E5, le puede dar un poquito más de chance Aún cuando, tanto E5 como enroque corto El módulo la da como igualmente equivalente Aquí el negro puede jugar D5 o caballo E4 Pero si eventualmente D5, que nos movía mucho más fuerte Alfil B5, caballo D7 Enroque, alfil E7 Y después de alfil por caballo, peón por alfil Caballo por peón Caballo B8 para defender Y después de dama F3, C5 Caballo B5 alfil E6 Y el blanco una ventaja, pero minimorum Partida muy equilibrada en verdad Pero el tema, que después de peón por peón El príncipe Dadian juega enroque corto Y ahora el negro se come el peón D4 Y al comerse el peón D4 Se entra en la variante del doble gambito aceptado Del gambito escocés del juego italiano Torre 1, clavando el pingo D5 Esa es la movida compadre Hay maestro que acá, después de torre 1 Se les puede ocurrir jugar F5 Pero F5 es un poquitín dudosa en verdad Por alfil G5 Alfil E7 Alfil por, dama por Caballo B de 2 Hay que sacar el rey Y es el costo de la movida compadre Alfil D5 estamos pegando aquí en E4 Dama D6 Me como el caballo Peón por Y ahora me como Este caballito D4 Peón por Torre por Y el tema que el blanco está con muy buena posición La estructura de peón en las negras Un asco C5 Caballo E5 Mejor el blanco Por eso que después de torre E1 Se juega D5 Al tiro Defiendo el caballo Y al mismo tiempo Alfil de C4 Y aquí el blanco tiene una Maniobra táctica interesante Aquí el blanco jugó Alfil por peón Pero también Después de D5 Se podría jugar caballo C3 Que es como interesante Y esa movida Es la variante canal Del gambito escocés Del juego italiano ¿La había visto antes? Si peón por caballo Alfil por peón Alfil E6 Me como el pingo compadre Dama D1 Torre por dama Peón por alfil por Pero el tema que el negro Saca una pequeña ventaja de apertura Porque tiene mejor altura de peones Y peón de más Leve ventaja negra Pero bueno En la partida Después de D5 El príncipe D5 Jugó alfil por peón Que es parte de la teoría La partida está equilibrada En este momento Dama por alfil Y ahora le mete caballo C3 Y con caballo C3 Se entra en ataque Anderson Que es una línea bien aguda En este esquema del juego italiano Le pega a la dama Caballo clavado Y obviamente el peón También está clavado Así que no se puede Peón por caballo Por dama por dama Y aquí El maestro Bicham Se confunde Juega dama C4 Que es dudosa Fíjense Podría jugar a dama A5 A D7 A H5 La jugó a C4 Que es dudosita Y por qué dudosita Pero antes de ver dudosita Veamos las variantes Después de caballo C3 Por ejemplo Dama D7 Caballo por caballo Alfil E7 Para evitar dejar que la escubierta Alfil G5 Enroque Alfil por Dama por Caballo por peón Y después de alfil D7 Caballo C3 Una partida muy pareja y equilibrada Pum Estoy pegando a la damita Que puede jugar a dama B4 Pero la partida está Entrando muy equilibrados La otra idea es que después de caballo C3 La dama se podía ir a H5 De nuevo Caballo por caballo Alfil E7 Alfil G5 Alfil G4 Pongo presión en el caballo de F3 Alfil por Alfil por caballo Pum Toca la damita Peón por alfil Caballo por alfil Dama E2 Rey F8 Y la partida está muy pareja y equilibrada El tema para el negro es sacar esta torre Pero bueno Y la otra idea Era que después de caballo C3 Se juega la dama Para Al otro lado Para A5 Y aquí de nuevo Caballo por caballo Alfil E7 Alfil G5 Enroque El negro alcanza a enrocarse Alfil por caballo por Y aquí lo más bien se podía jugar caballo F6 Yo la jugaría ¿no? Porque doy jaque Peón por Torre por caballo Torre de 8 Defiende el peón de 4 Y la partida muy equilibrada Así que esa es la chance que tenía el negro Después de que el blanco jugara caballo C3 Entrando en ataque a Anderson Pero juega dama C4 La pregunta es ¿Qué jugaría usted ahora con blanco? A nivel de maestros La movida está clara Y a nivel de jugador de lichés Un 66% juega caballo por caballo Un 30% juega torre por caballo ¿Qué jugaría usted acá? Haga la pausa Y pónganme los comentarios En la partida El píncipe de Adián Juega torre por caballo Que es lo más natural Porque da jaque Uno dice Me como el caballo Dos jaque ganó un tiempo Estoy bien El tema es que el peón de D4 De la negra sigue pegando al caballo en C3 Aunque es puente clavadito Pero es el tema Después de dama C4 A nivel de maestros Todos juegan en esta posición Caballo D2 Pum Le pego a dama Le pego al caballo Y si dama 6 Caballo D5 No hay que apurarse No hay que apurarse Hay que poner a salvo El caballo que está amenazado Por el peón de D4 Dama 5 C4 Que temita Alfil F5 Caballo B3 ¿A dónde sale la dama compadre? Aquí se puede jugarlo Más bien dama por torre Dama por dama Enroque largo El negro mantiene un juego Con esperanza Hay una leve ventaja blanca Y en el fondo Es torre alfil Peón contra dama Interesante juego Pero bueno El tema es que después de dama C4 El píncipe de Adián Juega la mano natural Torre por caballo No juega caballo D2 Y esto permite que el negro juegue Alfil E6 Se defienda Y ahora empieza a entrar La preocupación de la blanca Es que juegan alfil G5 Que no aporta mucho Y aquí el negro juega alfil C5 Defiende el peóncito Pero era mejor Después de alfil G5 Sacar a la dama La clavada del peón Y jugar dama C5 Con la idea de si caballo E2 Pegándole aquí el peón de D4 H6 Primero le preguntamos alfil Alfil F4 Menroco largo Defiendo el peón Caballo de E por D4 G5 Alfil E5 Caballo por alfil Torre por caballo Dama B6 Y el negro con mejor juego Cuidadín Liren El tema es que después Alfil G5 El maestro Bicham jugó Alfil C5 Y ahora Adelian encuentra el camino Caballo de E2 Buena movida No hay muchas opciones Para las negras Que juegan la dama A6 Después de caballo de E2 Se podría jugar Dama B4 Pero viene caballo de E5 Estoy tocando acá en C7 Y ya el negro empieza a oler a gladiolo Compadre Porque si dama por peón Caballo por peón Jacqueline Toco a la torre Rey D7 Me como el alfil Buena movida Y si peón por Torre B1 Y voy a entrar acá en B7 Haciendo pebre al negro Dama por peón Torre por peón Jacqueline Y la casa negra Tiembla compadre Va a quedar a Popín Pelado el rey Pero bueno El tema que después de caballo de E2 La dama se fue a A6 No se fue a B4 Quizá el negro intuía el peligro Y ahora el príncipe de Adián Juega caballo B3 Uy aquí entrega un poquito de ventaja Y por eso le ponemos un poquito dudosa A esa movida Después de dama A6 Caballo D5 Alfil D6 Dama H5 Como pasa en las piezas blancas Compadre Caballo E5 Se está amenazando torre por alfil Por si acaso Caballo F4 De nuevo se amenaza caballo por alfil Alfil F5 Torre por caballo Alfil por Torre 1 Alfil clavado Enroque Hay que entregar Pero para tener seguridad Torre por alfil Alfil G6 Y el blanco Una pequeña ventaja apertura Pero el negro se está defendiendo Como puede compadre Se defiende más que gato de espalda Pero bueno El tema que después de dama A6 El príncipe de Adián No juega caballo D5 Juega caballo B3 Tocándolo alfil de C5 Y aquí el negro Una posición ya equilibrada Chances parejas Juega alfil B6 Aun cuando Después de caballo B3 También servía alfil de C Se cae el pelón de D4 Vienen los cambios Dama por caballo Tocando aquí en G7 Me enroque compadre Y después de caballo D5 Dama C6 Y la partida con chances parejas El negro ha hecho bien la pega Pero después de caballo B3 El negro muere alfil a B6 No a D6 Y aquí el príncipe de Adián Se equivoca Juega caballo D5 Dudosa Después de alfil B6 Hay que ser agresivo compadre Dama H5 Amenazamos torre por alfil Aun cuando después de alfil B6 También servía torre por alfil Ya que el INE Le ponemos interesante A esa movida compadre Y si peón por Dama H5 Y si G6 Dama G4 Rey D7 Caballo E4 Dama B5 Caballo F6 Jacqueline Y resulta que el negro tiene defensa Pues compadre Rey E7 Caballo E4 Y aquí pueden instalar Por repetición Increíble Pero bueno La otra opción Después de alfil B6 Como dijimos Dama H5 Rey F8 Pero ahí está el chiste Torre por alfil Torre por alfil igual Nomás compadre Peón por Dama F3 Pum Jacqueline Y después de Rey G8 Dama G4 Atacando el peoncito De E6 Rey F7 Dama F3 Y podríamos ir a repetición Compadre Está ahorita Pero bueno El tema es que después de alfil B6 El príncipe todavía no juega Ni torre por alfil Ni dama H5 Juega caballo D5 Que le da un poquito más de esperanza Pasanera El tema es que aquí juegan H6 Que es malo Después de caballo D5 Dama B5 Mirándole alfil de G5 Que está guachito Caballo por alfil Peón por caballo Alfil H4 Y después de dama D5 F3 D3 Puta ese peón que hinchaba C4 Dama D6 Torre 3 Enroque Y después de torre por peón El blanco recubre Ese pedoncito Dama B4 Pero el negro tiene buen juego No problema Pero el tema es que después de caballo D5 El negro no ve dama B5 Ve H6 Le pega al alfil de G5 Que parece interesante Y ahora el príncipe Darían la B Caballo C5 Buena movida No le importa el alfil Y acá el negro se asusta Juega dama B5 Mala movida Y ya el blanco empieza a tener una posición Muy ventajosa Después de caballo C5 Había que resignarse Peón por alfil Caballo por dama Peón por dama Dama F3 Rey D7 Me como el alfil Peón de A por caballo C3 Torre A de 8 Peón por peón Pero el blanco tiene mejor juego La dama es mucha ventaja en realidad Para la posición que tiene el negro El hecho es que después de caballo C5 El negro se asusta Por la dama amenazada La juega B5 Pero empieza a meterse en un tete Y ahora el príncipe Darían Empieza un ataque demoledor Torre por alfil Buena movida Rey F8 Si después de torre por alfil Se juega por ejemplo Peón por torre Viene el mate en 4 Partiendo con dama H5 Pum Jacqueline Y sigue usted con el resto Que está papita para el loro Y si después de torre por alfil Se juega el caballo de 7 Mate en 7 Partiendo por torre por caballo Este es más fácil Ahora el mate en 6 Encuéntralo Así que en realidad Después de torre por alfil Jaque buena Del príncipe Darían El negro se fue con el rey a F8 Caballo de 7 Jaque empujando al rey a G8 Y ahora lo tengo para la foto Dama G4 Interesante movida Y aquí el negro juega H5 Horrible movida Después de dama G4 Dama por caballo nomás compadre Porque si después de dama G4 Uno se come el alfil Le meten la torre de AE1 Yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Lo dejan a Popín pelado compadre Abuso, abuso Pero bueno, mortal ataque El tema que después de Dama G4 El negro juega H5 asustando a la dama Pero no hay chance Viene el mate en 3 Si quiere una pausa para que encuentre el mate Comienza con el caballo de D5 a F6 Buena movida ¿A dónde se va el rey negro? Obligado a jugar peón por caballo Unicornio azul Alfil H6 Jacqueline Buena movida Y sácate el mate papito compadre Si Dama G5 Caballo por peón Uy, qué mate Dama clavada El rey no tiene encapatoria Y si después del F6 Jaque El negro se come la dama Y dice puta que soy bueno Le meten simplemente caballo por peón Tremendo mate de Dadean Una partida espectacular De ataque maravilloso Con la que el príncipe Andrey Dadean de Migrelia Hizo peor al pobre maestro Bicham ¿Qué le parece? ¿Le gustó la partida? Si le gustó Deje su comentario Deje su like Le dice el video Compártelo con su amigo que necesita Enseñalo a su alumnum Opina en su clase academia Suscríbase al canal de YouTube Invita a sus amigos A suscribirse al canal de YouTube Para que seamos 100.500.000 Un millón de suscriptores Y si puede apoyarlo en Paypal Fantástico Porque así vamos a gastar más tiempo Y con el ajedrez Para que usted aprenda más Y sea mejor y mejor en su juego Y nos estamos viendo En otra lección de ajedrez Que esté bien Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!